8 en punto Como ya se lo conté a todos los seguidores de mi canal Y va a salir hoy otra vez Ayer domingo Fíjense como se ponen las calles A las 8 en punto Todos aplauden Y aquí sale Pandis Hoy Voy a intentar llegar Al Diablito Ahí en Diablito Aquí pasado el acueducto Hay un Diablito Que tiene una leyenda Que ya se le ha contado Pero como veo que se está sumando Nuevas personas a mi canal Con esto de los paseos Pues yo me pondría el altavoz Ahí parece que es menos gente Pero es que el altavoz es un cantazo Si voy con el altavoz Me van a mirar Si pues hago un policía A lo mejor me para Porque por aquí no hay nadie la verdad Y bueno Estas calles No es que sean muy bonitas Pero ¿Qué le vamos a hacer? En mi camino Y no voy a ser yo El que tape el canto De los canarios Y los jergueros Y los gorriones La mascarilla es Sofocante Además que me voy comiendo Mi propio monócido de carbono Ustedes haganse una idea Yo fumo Tabaco Y ahora Mis pulmones se están limpiando Y yo todo lo que he hecho Me lo vuelvo a meter para adentro O vaya O vaya a arreglo ¿No? Y vamos a hacer un viaje De ida y vuelta Que de ayer En que les iba a hablar más De mi concepto Sobre lo que llaman Tierras planas La Matrix Y Y Y sí Vamos a hablar un poquito más Vamos a hablar un poquito más Tendríamos que Hacer un pequeño apunte Sobre las líneas Sobre las líneas Las líneas Que Que son los nervios De la tierra Que son Las redes neuronales Del planeta Por donde fluye Toda la energía planetaria De toda la energía planetaria Los arquitectos Los constructores Los masones 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 Arquitecto Nos conformamos Nos conformamos Pero es que ya ves en cuanto me acelero un poco Donde me empieza a entrar el sofoco Un saludo Un saludo a Oski Saludos para todos en general No hay casi nadie Qué raro, ¿no? Ahora Se juntan un montón de Que son golondrinas O riones Ahí en el acoducto Va a tener un ruido muy bonito Sí Tenía que hacerle esfuerzo Porque estoy echando barriga Y tenía que Que salir hoy también Ayer no salí Porque hice un derecho a la cocina Pero hoy tenía que salir también Pues En las bases De los templos Las pirámides Catedrales La meca Los edificios Los estadios El coliseum Hay tierras planas ¿Sí? Tierras planas Como me escuchan Y desde ahí Controlan el mundo de los sueños Y es el lugar en el que nos reinsertan Durante la muerte Para reciclar Las tierras planas Entonces vamos a cruzar el acueducto hoy Vamos a ir un poquito más lejos Y les voy a enseñar Y les voy a enseñar el demonio Cuenta la leyenda Que una deana Tenía que llevar todos los días De un lado a otro del pueblo Agua Agua Entonces Un día vio A un tipo Con una perilla extraña Y un aspecto extraño Que se le acercó Y le dijo Yo te puedo llevar Te haré un trato Construiré un acueducto Para que lleve el agua Hasta tu casa Y la aldeana dijo Por supuesto Que me pides a cambio Y él dijo Nada Seré cortés Si no lo termino Pero si lo termino Antes De que salga el sol Por ahí Por el acueducto Le darás tu alma Y la aldeana estaba Un poco acojonada Con la situación Y dijo Bueno, vale ¿Qué se le va a hacer? Entonces Después de que El diablillo Estuviese Toda la noche Trabajando en la construcción Del acueducto Se subía hasta este lugar Para hacerse una selfie Vanilloso Algo es A ver Me enseño ¿Se puso aquí? Con su teléfono móvil Para hacerse una foto Con el acueducto terminado Con la última piedra Y por ese Momentillo Que se vino ahí Salió el sol Y la aldeana Fue perdonada Nadie sabe ya Lo que es magia O truco Porque la magia Para que siga siendo magia Nunca tiene que ser revelada Como un truco No sé si me entienden Magia que no es truco No es truco Sino magia La magia sigue siendo magia Hasta que se revela el truco Pues otro paseo hoy No es el camino Hoy creo que se mueve menos la cámara La tengo más cerca Hay mucho miedo Se falta en el ambiente Ayer había más gente Por las calles Pero hoy no ha salido casi nadie Hay algunas Tiendas que están abiertas Pero aquí en Segovia no Aquí encerrado ¿Y qué le vamos a hacer? Pues aguantar el tirón Segundo paseo Segundo paseo Una conducta imponente Se ha quedado detrás De la época de los romanos De ver algo en la fuente No No se puede ver algo en la fuente Bueno, ¿por qué hacemos? A la salida de clase nos vemos Te he cantado, Raúl Aquí en incoherente y en irracional Que la vida es singular Que era entender que todo tenía sentido Y que cualquier cosa a vida Era como un traje a medida Que todos nos íbamos a salvar Un cuento de combo al final Ayer me metí por aquí Pero voy a dar Una vuelta más grande Porque aquí hay otra cuesta Y cuesta a la cuesta Y cuesta a la cuesta Pero como no la tengo Me aguanto y me contengo Ah, las Matrix Las tierras planas Sí Un sensor holográfico Que representa Los sueños en nuestra mente La información es prácticamente vacío La materia también Una gran inmensidad de vacío Y una partícula muy pequeña De probabilidad Prácticamente todo es probabilidad Probabilidad de que pase esto De que pase lo otro Imposible, no hay nada Hay cosas más o menos probables Pero no hay nada imposible Todo puede pasar Un elefante pintado de rosa Delante de mis ojos ¿Qué decís? Me sobran los despojos Todo puede pasar No se crean nada Somos los observadores Los que le damos ese matiz De realidad La materia Nosotros lo construimos todo A través de la información Que depositamos en lo que observamos Los observadores lo construyen todo Por eso en un metro cúbico de aire Hay tanta energía Energía para nosotros Los creadores Que podemos crear materia Energía, circunstancias Lo creamos todos Muchos me tienen envidia Pero yo solo Quiero contarles a cada uno de ustedes Que lo pueden conseguir Que no soy yo solo especial Hay mucha gente Que llega a esa conclusión ¿Que por qué no estoy bien del todo? Porque faltan algunos por llegar Y yo les intento ayudar Para que salgan todos Muy bien chinitos Voy a comprar una cerveza Gracias F comedor ¿Andas a hacer our Por favor, señores, tengan paciencia. Gracias. 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 Hola. ¿Tienes Bolldán? ¿Cómo? Bolldán, cerveza. Sí. Bolldán. Bolldán. Cuatro. Verde. ¿Qué Bolldán? Estos. No, Bolldán, Bolldán como Heineken. Más cara. Ah. Bueno, pues dame cuatro de estas. Una bolsa, por favor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Is what I think there's? Uh. Ugh. Venga, hasta luego, gracias Venga, no nos queda nada que hacer aquí Se va a acabar el vídeo Bueno, señores Voy a hacer pasos más largos Y pronto haré una de ida y otra de vuelta Lo que pasa es que tardan mucho en descargarse los vídeos Y descomprimirlos Así que ya dentro de poco les veo otra vez Vale Venga, gracias a todos por venir a verlo Gracias a todos por venir a verlo